Objetivo recurrente de los ataques de Donald Trump y principal baza de su campaña en las elecciones de medio mandato, la primera caravana de migrantes centroamericanos llega a Ciudad de México. Unas 1.500 personas han llegado a la capital mexicana, donde se esperan hasta 5.000 en los próximos días. Su objetivo es llegar a Estados Unidos, aunque saben que será difícil. Dije que está difícil. Dije que Donald Trump tiene todo el ejército en la frontera. Y están diciendo que si intentamos pasar, nos va a abrir huevo. México ha puesto en marcha el plan Estás en tu casa, que facilita la condición de refugiado y da empleo temporal y atención médica a aquellos migrantes que se queden en los estados sureños de Oaxaca y Chiapas. Unas 2.000 personas se habrían adherido al plan, pero la mayoría han preferido seguir su ruta. Pues me paré por humanidad, ¿no? Que pobre gente que está en la calle y ni ha comido, ni ha tomado nada. Por eso les damos salvo, que les queremos ayudar. Desde que hemos venido, entrado a México, la gente se ha portado al 100, digamos así. La gente nos ha regalado de lo poquito que ellos han tenido, han colaborado con nosotros. Sabemos que aquí la gente también es pobre. En estos momentos, cuatro caravanas de migrantes se dirigen a Estados Unidos. Son las 10.000 personas, en su mayoría de Honduras y El Salvador, que huyen de la pobreza y la violencia de las maras. Un éxodo sin precedentes que ha acentuado el agresivo discurso anti-inmigración de Donald Trump, que este martes afronta las elecciones de medio mandato como un plebiscito a su gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!